Música José González, hablan un poco de populares Bueno si mira, hoy estamos en alegría Campañado con el Comandante Presidente Chávez Con la misión que están cercana Hay tres bodegas cercales En tal SEMIA, en tal SAI En frente a la cultura recalando unos niños bien interesantes Está también la gente adulta mayor Bueno, juntamente con cuatro instituciones que nos han llegado Pero que vienen en camino por tú y otras quienes Por lo demás, bueno, la institución es de bien en alegría El apoyo del Comandante Presidente de la República En esto estamos, haciendo la campaña del Presidente de la República Y haciendo la gente los logros de la revolución Son las instituciones que están aquí Está la Fiscalía Municipal también Que es un logro de esta revolución Ok, muchas gracias ¡Vamos a ayudar al mundo! Cambiar la historia en un segundo Si ayudas se hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Bueno, sí Eres un líder de la vida Cambiar al mundo es alegría Y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte qué hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Y vamos a salvar al mundo Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Al sentimiento Chaves corazón del pueblo Vive tu vida Dale alegría No pongas penos Grita al mundo entero Si viviremos Y venceremos Chaves corazón del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!